La patrulla, comandante, policía Michoacán, está dejando ir porque son hijos de Rubén, son hijos del presidente aquí. El exdiputado local y federal, Francisco Bolaños, se encuentra hospitalizado luego de haber intervenido en un hecho armado, del que responsabiliza al alcalde de Contepec, Rubén Rodríguez Jiménez, y a sus sobrinos y a la policía municipal. En entrevista telefónica, el experredista afirmó Iba llegando a la casa, cuando me toman por asalto, se bajan seis sujetos, me empañonan con un arma y traían bat. Entonces yo lo que hice fue, yo nunca pensé, no me imaginé que iban a agredirme. Entonces me ponen la pistola y al ponerme la pistola, pues la bajo y se las quito. Acto seguido, Bolaños dijo que accionó el arma con la intención de replegarlos en defensa propia, pero los agresores le dieron con un bat en la cabeza, obligándolo a retirarse y refugiarse en una clínica que se encuentra cercana a su domicilio. Pero ahí no acabó todo, según el exlegislador. Cuestionado sobre el móvil de la presunta agresión, Francisco Bolaños argumentó que son resultados de las carpetas de investigación de las que son motivo el edil priista y sus parientes, donde se presume son señalados de secuestro y otros delitos del fuero común. El exdiputado local y ahora morenista dijo que al abandonar el hospital, interpondrá la correspondiente denuncia penal por lesiones dolosas y homicidio en grado de tentativa. Por su parte, el informe de la policía refiere que los hechos fueron sobre la avenida Juárez, en pleno centro de Contepec, donde acudió la corporación municipal ante el reporte de detonaciones de arma de fuego y se aseguraron en la zona al menos nueve casquillos percutidos. Además del exdiputado, resultó herido Juan Serrano, funcionario del ayuntamiento. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.